Hola a todas, ¿cómo están? Hoy día les traigo este nuevo video review, una reseña, un unpackaging, un unboxing, una apertura, un paquete. Me pedí cositas de la marca Skims, estoy súper contenta por mostrarles todo el contenido, pero antes que se me olviden, no olviden suscribirse al canal aquí abajito y activen la campanita para que se les avise cada vez que subo un nuevo video aquí al canal. Estamos cada vez creyendo más y de verdad estoy súper contenta por eso. Disfruté mucho de hacer este video. Hoy día me fui a hacer las uñas, el videoblog se los voy a subir pronto, pero aquí están mis uñitas. Estas uñas me las fui a hacer a J Nails en Viña, les voy a dejar por acá abajito obviamente el link o el Instagram para que las vayan a seguir. Caras, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero son como ese tipo de tatuaje, así como el borde nomás de la cara y esas cosas. Así que enamorada de estas uñas como siempre y eso, no me queda nada más por decir, mis redes sociales se las dejo acá abajito también y vamos a empezar con el video. Recibí hoy día este paquetito de la marca Skims, es una marca de Kim Kardashian, tiene ropa interior, tiene algunos otros artículos que son como de shape body que se le llama, que es como que te forma el cuerpo. También tiene las waist trainer, fajas adicionales que te ayudan como a formar más el cuerpo, la cintura. ¿Por qué fue que pedí? Fue netamente porque quiero dejar como un poco de lado los sostenes en sí, los que son como de fierro y esas cosas. De hecho lo que me pedí no son sostenes sombra LED, pero es como una tela de algodón y es sumamente elástica por lo que vi. Entonces por eso me llamó mucho la atención la marca y la quise pedir. También tienen algunos calzoncitos, tienen como distintos nombres, algunos son como bien grandes igual. Tienes obviamente la típica tanga o colalé, como le llamen, pero también tienen esta parte que son como calzones que son más básicos y un poco más grandes. Yo suelo tener muchos calzones como chicos y eso entonces como que me aburrió sinceramente. Quiero algo que sea de calidad, 100% algodón, ese tipo de cosas y que se me haga cómodo sobre todo. Así que uno va a estar ahora encerrado en la casa y quería estar cómodo. O sea, buscáis artículos que sean cómodos, que sean ricos, calientitos y ahora se viene el invierno. Entonces no sé si seré solamente yo la que busqué eso. Pero bueno, esto es lo que me pedí. Se ve una caja muy chiquitita en verdad. Aquí vienen 7 artículos y no pareciera porque de hecho, miren, es como, pero es ropa interior. Vamos a abrirla porque, bueno, ya la había abierto ahí un poquito. La abrí solamente para ver que todo viniera impecable, que no faltara nada técnicamente. No lo saqué todo, eso sí, pero sí las conté como así a la rápida. Por acá dice el nombre Skims de la marca. Viene también este papelito que creo que debe ser la factura. Sí. Nada sale con precio, pero bueno, en el correo cuando compré me llegó como todo con precio. Entonces igual les puedo ir dando, obviamente, ítem por ítem, cada precio de cada cosita que me pedí. Pero acá sale claramente detallado. Voy a tapar la información de acá arriba, pero acá sale todo detallado de qué fue lo que me pedí y todo eso. La mayoría de las cosas me las pedí en talla XS o de XXS a XS, que le llaman. No todas las prendas tienen como la misma parte de talla, por así decirlo. A ver, vamos. De repente, no sé, hay tipos de calzones que van desde la talla XXS, slash XS. Y después viene, por ejemplo, la línea SM, L, XL, ese tipo de cosas. Y hay otros que es XXS, aparte XS, después S, después M, L. Y así tiene una amplia gama de tallas. Y eso es lo que más me gustó. Hasta el momento es una de las líneas de ropa interior más vendidas en el mundo. Así que por eso la quería probar. Por eso yo quería ver como la fascinación. Lo que me gusta también es que están incluyendo todos los cuerpos, todas las formas. Y no es como cuerpos perfectos todo el rato. Me gusta bastante como el concepto de la marca, que tenga también ropa 4XL, me parece. No estoy muy segura de eso, pero sé que tiene muchos más de la XL. La XXS también. También están pensando en las que somos muy flacas y no subimos de peso con nada. Que eso quizás para algunos es como algo bueno. Pero para los que lo vivimos de repente no es muy bacán. Porque de repente uno quiere tener una grasita ahí un poquitito más de curva, ¿cachai? Y de repente uno es solamente plana. Entonces por eso quería probar esta marca. Como les decía, dicen que es una ropa súper cómoda. Así es como viene empaquetado. Vamos a abrirlo porque... Ay, me da tanta cosita romper esto. Como que me gustó mucho el logo. Entonces ya. Voy a dar vuelta las cosas acá en la caja de vuelta. Porque esta cosita como que me gustó. Es que... Ay. Es que miren, está como todo el diseño como de los distintos cuerpos. Para mí hay que hay un cuervo... Un cuervo. Un cuerpo muy curvilíneo. Muy hermoso. Pero esto se trata de variedad. Así que voy mostrándoles uno por uno las cositas. Vienen en unos empaques así. Dice... No soy plástico. Dice que está hecho en base a plantas. Y que es biodegradable para hacer como el compost en tu casa. Me gusta de que por lo menos se hayan preocupado de que no hagan más plástico del que ya hay. Así que bueno. Este es el... Bueno, acá atrás aparece la descripción del producto. Vamos a partir por los bralers. Este por ejemplo es en la talla XS. El color es en el tono Siena. Es uno de los colores más agotados y más pedidos en la página. Así que... Voy a... Necesito el papel. Porque acá aparece con un código y quiero ver qué bralet era. Este es el FITS Everybody's Lifting Triangle Bralet. Espero haberlo dicho bien. Pero es como... La palabra lo dice. Es en forma de triángulo. Y quiero probar la tela porque... De verdad que... Toda la gente hablaba de esta marca. Así como... Que la ropa interior y que todo era como extremadamente suave. Entonces como que eso fue lo que me atrajo bastante también. Porque a uno le gusta la buena ropa interior. Y bueno. No siempre somos conscientes al 100%. Yo por ejemplo siempre me compraba los packs que venían varios. Y yo decía ya no me hago mayor drama. Pero ahora como que me estoy preocupando. Como que... Me estoy preocupando específicamente de qué es lo que le estoy poniendo a mi cuerpo también. Y me di cuenta que ocupaba muchas cosas que realmente me apretaban en exceso. Y siento que no le estaba haciendo un beneficio a mi piel. Ya. Este es el bralet. Es así. Viene como con estas tiritas acá que son ajustables. Es así. Y por dentro viene como tela doble. Por acá es como el algodón. Es súper suavecito. Ahora entiendo a lo que se referían. Y por dentro tiene esta telita como malla. No sé si se alcanza a apreciar en cámara. Creo que sí. Pero como les decía. Es muy suavecita. Me pedí talla XS. ¿Por qué? Porque yo igual tengo como el tronco de esta parte de acá como un poquitito ancho. Como que no es que sea tan flaquita. Que por eso se me ve un poquito la costilla. Es porque el tronco es muy ancho. Entonces no quise pedirme la XS porque sentí de que igual como que quizás me podía quedar un poquitito como muy apretado. Y yo busco comodidad. Entonces no. No quería algo tan ajustado. Acá viene con esto que tiene como estos dientecitos ajustables. Entonces eso igual es lo que me gustó. Porque la mayoría de los bralets por ejemplo vienen como con esto pegado. No trae la opción como de tipo sostén. Entonces sí. Me pareció bien para mí. Siento que va a ser un buen tamaño. Sí. Debo decirles que me gustó bastante. Siento que el entalle es muy bonito. Siento de que es muy cómodo. Siento como que no tuviera nada puesto. Así que debo decirles que sí. Me gustó mucho. Menos mal no me compré una talla mucho más chica. Porque me hubiera quedado muy apretado. Esta talla está bien para mí por lo menos. Yo para que tengan de consideración. Yo soy un 32B. Una de las tallas más chiquititas de sostén. Y esta talla XS me quedó excelente. Por si les sirvo de referencia. Ya. Vamos a buscar otro bralete. Porque lo voy haciendo por tipo primero. Ya. Acá está el otro. Pensé que no venía. Por un momento como que mi corazón así como... Come on. Ya. Este es el Sculping Bra. ¿Dónde dejé el papel? Ya. Este es el Sculping Bra. En el tono Siena también. Menos mal que pillé en el tono Siena. Y la talla... De esta talla es de la XXS a la XS. Entonces por lo mismo era que... Como que... No me podía pedir como la XS en esto. Porque este al parecer es como... De las dos tallas. Viene así en una cajita por separado. Que es lo que me gustó. Acá se alcanza a apreciar igual el diseño del sostén. Este es como un poco más moldeable. Entonces yo siento que va a ayudar bastante como... Al crecimiento normal de... De las boobies. De esta parte de acá. Porque siento que de repente yo... Los sostenes me hacen daño. Como que al sacármelo... Digo... Como que por fin. Entonces es normal... Que a uno le pase eso. Sentir que te está sacando algo. Y que te está dando un alivio. Entonces por eso mismo me empecé a preocupar de esto. Y decidí pedirme este. Me gustó caleta. El tono Siena. Siento de que... De verdad... Es un color muy bonito. Muy como... Adecuado para mi piel. Para un típico nude. ¡Ay! ¡Está muy chiquiteta! ¡Viene! Este... Siento que es pequeño. Pero... Necesito hacer esto. Es... Claramente... Es así como... Elasticado. Así que... Yo creo que no voy a andar mal con este. Tiene por el lado de adentro de la tela. Tiene esta cosita de que... Hace de que tu piel como que se quede ahí. De hecho, miren. Como que se quede. Y no se salga. Viene como en el centro ajustable. Como para juntarlas. Y en esta parte de acá. Tiene como eso. Que está como... Como arrugadito. Que yo creo que va a ser que la grasita de que se va para los lados. Se junta al medio. Y tiene espalda... Por lo que veo. Tiene una espalda como súper baja. A ver si... Tiene como espalda baja. Espalda chiquitita. Y acá tiene las cositas para ajustar igual. Así que igual eso me gustó. Siento de que es súper cómodo. Lo que veo hasta el momento para ocuparlo por ejemplo abajo de una polera que sea como más grande. Más anchita y eso. Siento de que esto va a ser súper cómodo. Sé que este lo voy a ocupar bastante. El otro es más estético. Este siento que es algo como para el día a día. Algo para estar muy cómoda. Y que me va a ayudar a hacer como un lifting más natural. Porque es en base a una tela de algodón. Así que eso. En cada prenda igual aparece como el método de cómo lavarlo. La mayoría de estos para que tengan en consideración. Son lavados a mano. Con agua fría me parece. O tibia. Te dicen de que agua caliente. No. Voy a ver si es que viene otro sostén más. Sí. Dice que viene otro más. Sé que me pedí uno en negro. Sí porque me pedí como el siena. Y sé que me pedí uno en negro. ¿Dónde está? No lo sé. Debe ser este. Este viene también en estas bolsitas. Me gusta la manera en cómo guardaron como toda la lencería. Debo decir de que le debo dar un buen punto ahí a la marca de Kim. Este es el otro bralette. Déjenme ver aquí cómo es que se llama. Este es el cotton jersey triangle bralette en el tono sud o sot. Que es como negro. Es así. Bastante básico. Tiene doble tela. Se siente que es 100% algodón. Claro. Acá dice. Bueno. 90% algodón. 10% alastano. 84% de poliamida. Y la otra cosa que no sé de qué es. Es así también. Viene con este cosito como de clips. Que tú como que lo puedes ir ajustando. Me lo pedí en el tono. En el tono. En la talla XS. Así es como luce. Es bastante cómodo. Debo decir de que este se me hace también como para el día a día. O para ocuparlo con algún short más alto. Porque como es un bralette. No es un sostén. Es bastante bonito. Digamos. Te lo puedes poner con algún abriguito arriba. Algo así. Y se ve bastante estiloso. Así que. Bueno. Sí. Debo decir que me gustó bastante. Súper cómodo. Tela gruesa. No se transparenta para nada. Y también te da ese espacio acá. Como para que. Si es que tienes un poquitito más de bulto. Esto se va como agrandando. Ven que está como arrugadito en esa parte. Entonces te va a ayudar a eso. Y. Para que vean. Lo elástico. Que es esto. De verdad que. Debo decir de que. Hasta el momento estoy sorprendida de puro. Como verlo. Y de tocarlo. Como que realmente siento de que está bacán. O sea. Me gusta. Ya. Sí. Vamos a seguir con los calzoncitos. Porque. Igual. Esos eran como los bralettes. Me pedí esos tres. Dos sienas. Y uno en el tono suit. Este es el. Sculping. My. Waste brief. Sculping. Acá dice que se llama seamless. Sculping. My. Waste. Waste brief. En el tono siena. Sí. Es este. Me lo pedí de la talla XXS. A la XXS. Para que tengan en consideración. Así es como luce. Ahí obviamente. El cuerpo de la modelo. No sé si será Kim. Creo que es Kim. Vamos a abrirlo. Ya. Esto. Son de. Es que es muy chiquitito. Miren. Y acá atrás. Viene como con un potito. Bueno. Yo. Debo decir que vi otros videos. Como reseña. De. Esta ropa interior. Antes de comprar. Entonces. Claro. Yo había visto que. En algunas fajas. Como cuerpos completos. Como body. Venían también como con el potito. Así. Pero acá se nota. De que el tamaño. Es más grande. Porque. Esta es una XXS. Y. Yo me acuerdo. De que cuando vi. Esos otros videos. Las niñas mostraban unos. Que eran. Como la mitad de esto. Onda. Como ahí. Eran unas cositas. Muy diminutas. Entonces. Igual como que decían. De que eso te ayudaba. A levantar el pompis. Y todo eso. Acá viene con esa misma wincha. Como de silicona. Que es como para que no se te baje. Esto tú lo subes. Y te va a ayudar. Como a dar esa forma así. El que yo me pedí. Este. No es. Como hasta arriba. Hasta arriba. Queda un poquitito más abajo. Entonces tú lo puedes ocupar fácilmente. Con alguna polera. Un poquitito más larga. Debo decir. De que esta ropa. Se siente. De verdad. Una calidad. Que. Como que no. No la sabría explicar. Se siente. Caro. Esa es la verdad. Acá atrás. Lo que pueden ver también. Bueno. En los costados de hecho. Acá se alcanza a ver. Un poco más la costura. Aquí viene con esas costuras. Como hacia adentro. Que te van a ayudar. A dar esa forma así. Y claramente. Estos son más que nada. Como para moldear el cuerpo. No es tan agresivo. Como una faja. Digamos. Pero si te ayuda. Como a moldear. Es un calzón moldeable. Esa es la verdad. Habían unos. Que eran como. Tipo colalé. Eran como. En vez de ser así. De grandes acá. Eran tipo colalé. Personalmente. A mí no me gusta mucho eso. Porque siento de que. Está como muy adentro. Y a la vez. Estaría sintiendo como que. Tengo algo. Y no quiero sentir eso. Quiero sentirme totalmente cómodo. Y fluyendo. En mi cuerpo. Así que. Por eso me pedí esta. Es súper elástico. Pero. Sí debo decirle que. Miren. Quizá. Quizá. Le estoy viendo como. Muy. Muy poco. Como que me podría haber pedido. Quizás la talla S a M. Pero. Veamos. Pues. En una de esas. Me queda bien. Así es. Como luce. No quiero mostrarlo. Por completo. Porque no quiero que YouTube. Me baje este video. Tampoco. Por mostrar. Cosas adicionales. Así que sí. Debo decir que. Dentro de todo. Es súper cómodo. Es súper agradable. De ocupar. No siento como que. Me esté apretando algo. Siento como que. Está firme. Pero no está apretado. No sé si me explico. Como que. La tela cede contigo. Entonces. Como que. Te está dando la forma. Sin apretarte en exceso. Entonces. Vamos a proseguir. ¿Qué es esto? Ya. Este es el otro calzoncito. Este se llama. Cotton Reed Tank. Ah. No. No. Este es el otro calzoncito. Se llama. Cotton Reed Brief. En la talla. XS. Y en el tono. Suit. Que vendría siendo negro. Voy a dejarle los precios. Igual en pantalla. Porque. Va a ser más fácil. Para ustedes. Y para mí. Ya. Este. Es uno que yo. Realmente le tenía. Toda la fe del mundo. Y claro. Este es el. Cotton Reed Brief. En el tono. Suit. Wow. Está largo. Tiene como tiro largo. No siento de que sea como. Este sí. Debe ser un poco más elástico. Se transparenta un poco más. Por ejemplo. Por lo que veo. Sí. Se alcanza como a transparentar en persona. No sé si ahí se alcanzará a ver un poco. No es tanto. Es como una ropa interior más delgada. Pero no es como que se transparente todo. Me lo pedí con este corte así. Aquí abajo. Porque. Nuevamente. No quería. Un. Un cola leve. Quería un calzoncito más como tradicional. Digamos. Como ese corte tradicional. Así que sí. Se supone que este. Es más como. De la línea. Launchwear. Que es como. Para estar en casa. O más cómoda. Así que. Sí. Pero este sigue siendo un calzoncito. Esperemos que me quede bien. Porque. Como les digo. Este me lo pedí en una talla XS. Y existía la XXS. Y yo creo de que. A diferencia de los otros. Que son mucho más chicos. Este siento que igual. Es como un poquito grande. Pero vamos a ver. En una de esas me estoy equivocando. Pero lo veo más grande que los otros. Siendo que es la misma talla. Así que. Bueno. Podría haberme pedido una talla menos de este. Es decir. Un XXS. Pero. Estamos probando. Y es la primera vez que pido. Entonces. Necesito conocerlo primero. Pero para que sepan. La línea. Cotton Reef. Cotton Reef. Brief. Esto es Brief. A esto le llaman un Brief. Es un poco más. Un poco más grande. Calcúlenle. Que el de la talla que ustedes son. Este es una talla más. Entonces. Tienen que pedir una talla menos. Si es que obviamente. Quieren un poquitito más apretado. A mí me quedó bien. Pero podría haber sido un poquitito más apretado. ¿Para qué? Para sentir un poquitito más. Como que. A mí me gusta igual sentir esa seguridad. Que te puede otorgar la ropa interior. Cuando te sientes que estás como contenida. Entonces sí. A ese debería. O podría haberme pedido. Una tallita menos. Este es de la misma línea. Cotton Reef. Pero este es Tank. ¿Qué le llaman? O Think. Que es como una polera. Esta me la pedí en la talla XS. En el tono Sud. Esto se supone que ya son chiquititos. Entonces. Sí. Así es como se llama. Cotton Reef. Tank. Sud. En la talla XS. Ya ve. Ya que era chiquitito. Entonces como que. Sí. Está bien la talla. ¿Por qué? Porque esta tela. No sé si la alcanzan a percibir. Pero tiene como esas líneas. Y sí es bastante como elasticada. Yo creo que esto me va a quedar bien ajustadito. Me gusta porque es 95% algodón. 5% elastano. Así que sí. Es un poquitito translúcida. No sé si alcanzan a apreciar que es un poco translúcida. Pero no es en exceso tampoco. Como yo les decía. Si se ponen un bralette de esos abajo. Y encima esto se va a ver hermoso. No se va a transferir yo creo. O sea. No se va a transparentar yo creo. Se siente una tela súper suavecita. Y como les decía. Tiene estas líneas. Existía otra también. Que también era un Tink. ¿Qué le llaman? O Tink. No sé. Como le estoy diciendo. Si lo estaré diciendo bien. Pero se escribe Tank. Que era como de otra línea. Pero era muy similar a esto. Entonces como que uno de repente se tiende a confundir. Porque había uno que era liso. Liso al 100%. Otra que era más brillante. Y estaba esta también. Y había una peluda. Entonces. No sé. Esta por lo menos era la que yo quería. En un futuro probablemente me vaya a pedir la otra. Porque me gustó bastante esta. Siento que te forma súper bien las curvas. Te contiene una polera básica. Claramente a esto igual le sacaron una ganancia adicional. Solo por ser marca Skims. Pero. Estás comprando calidad. Yo creo que estas cosas valen la pena. ¿Por qué? Porque. Estás llevando buena calidad. No es algo como. Que no esté esperando la calidad. Por lo menos en los ítems que yo compré. Porque igual he visto otras reseñas de por ejemplo otras chicas que compran otra línea. Y dicen que no vale mucho la pena. Entonces. Si yo fuera ustedes partiría comprándome por ejemplo la ropa interior. Y ver cómo les va con eso. Y de a poco ir probando quizás ropa. Obviamente viendo el bolsillo. Porque debo decir que la ropa que lanzó Kim en Skims. Es bastante cara. Por ejemplo esa polera salió re cara. Esta es la calza. Es negra tradicional. Esta es en el Cotton Reef Legging. En el tono suit. También porque los quería ocupar juntos. Así que es así. Se ve que el tiro es bastante largo. Yo creo que de este una talla XXS igual me hubiera quedado. Pero. Tengo un trauma. Porque tengo una calza que es de Under Amor. Que me queda. Es XS. Pero me queda. La pretina parecía que me asfixia. Entonces como que. Me quedé como traumada con eso. Y dije quiero una calza que me permita como liberar un poco más el cuerpo. Que no me quede tampoco como tipo jogger. Pero sí que sea como una calcita que me permita moverme. Y que yo sienta que puedo. Mi piel baila dentro de la ropa. Pero sin que quede extremadamente suelta. No sé si me explico. Pero. Uno es medio especial para la ropa. Acá pueden ver que aparece el logo Skims. Al igual que en todas las otras prendas. Es de esta tela como de líneas que yo les decía. Si ustedes lo estiran claramente. Se transparenta un poco. Pero esta línea está hecha como para estar en casa. Entonces está haciendo como para que lo ocupes con la ropa interior. Y esto encima. Entonces al ocuparlo con la ropa interior abajo. Ya no te va a pasar eso. Quizás se va a transparentar un poco. Pero no va a ser como extremadamente traslucio. No sé si. No sé si se ve como yo lo que lo veo así. Pero bueno. Esta es bastante larga. Así que pueden apreciar. Es bastante larga. Y en la parte de abajo. Tiene como el puño. Como quien diría un puño de una manga de un jersey. O algo así. Así que lo trae así. Como más ajustadito. Me agrada eso igual. Me agrada también que en esta parte traiga este tipo de pretina. Así que bueno. Vamos a probar la polera junto con la calza. Para cachar como se ve. Y sí. Realmente sí. Lo que me hubiera gustado quizás es una talla menos de la calza. Pero siento que este igual está bien. No es algo como que me incomode o algo. Pero sí. Que quede claro. Todos estos ítems yo me los compré como para usarlos en casa. Ahora claro. Si me pongo por ejemplo un short deportivo encima. Y me pongo después la calza abajo. Por ejemplo un short deportivo negro. Probablemente si salga a hacer ejercicio así. O bien. Ponerme por ejemplo esa calza. Y encima una polera. No sé. De X color. Pero más suelta. Que me tape por ejemplo la parte de la pompi. Claramente también la voy a poder usar. Entonces. Sí. Si ustedes no tienen un problema con que se trasluce un poquitito la ropa. Están al otro lado. Igual hay otra línea. Que no se transparenta al 100%. Que no me la pedí. Porque este se supone que no se transparenta. Yo noto que es un poquitito transparente. Pero es muy leve. Entonces. Yo se los recomiendo bastante. Como que siento que me gustó mucho la calidad. Me gustó mucho como queda la ropa. Me sentí realmente cómoda. Y si les sirvo de referencia corporal claramente. Aquí son. Ya les mencioné todas las tallas de cada producto. Entonces ya pueden hacerse una idea de más o menos su talla. Volvería a comprar. Es súper cómoda la página para comprar. Onde tú puedes ir como mirando la página. Y ver como a la modelo. Ver qué talla por ejemplo. Aprietas tu talla. Y aparece el cuerpo de la modelo aproximado. Después tú pones una talla L. Y aparece una modelo de talla L. Una de XL. Y aparece una modelo de talla XL. Entonces yo siento de que puedes ver bien. Realmente cómo es la ropa. Cómo queda. Las tallas aproximadas para las modelos. Y todo eso. Otra cosa que fue lo que más me gustó. Es que puedes pagar los impuestos en la página. Ustedes saben que yo soy la niña. Impuestos aquí. Porque. Yo siempre he tenido como el cuidado. Y sé bastante sobre. No es que sepa. Sino que he tenido experiencia. Entonces. Por ejemplo. A mí me ha pasado de que. Por ejemplo. He comprado ropa. Y digo. Ya no importa. Cuando llegue a Chile. Pago los impuestos. Porque de repente hay páginas. Que no te dejan pagar los impuestos. Acá en Skims no es el caso. En Skims tú. Entras a la página. Y te dice. Enviamos a Chile. Automáticamente. Entonces tú que hay así como. Envían a mi país. Significa. De que tú vas a poder pagar los impuestos en la página. Al menos eso. Es mi experiencia hasta el momento. Es lo que me ha pasado a mí. Yo cuando he comprado algo. Y me sale ese letrero de. Enviamos a Chile. Por lo general. Me dejan pagar los impuestos en la página. Que es estupendo. Porque. No te saltas cobros adicionales. Acá en Chile. De repente son muy. Sinvergüenza. Para comprar. O sea. Para cobrarte. Al momento que te llega tu paquete. De hecho. Me ha pasado. Ustedes han visto en videos anteriores. Que me han cobrado hasta 80 mil pesos. Una oportunidad. Me cobraron como 130 mil pesos. Y era una exageración. Pero es fome. Pues es fome. No saber cuánto vas a pagar. Porque te queda la incertidumbre. Y de repente. No tienes mucha plata. Onde compraste. Pero que te estén cobrando más. Que lo que tú compraste. O el mismo precio. Como que igual duele el bolsillo. Debo decir. Yo quedé súper contenta con la compra. La verdad es que. Como les decía. Volvería a comprar. Probablemente en otros colores. Porque sí debo decir. Que los cosas que compré. De hecho. Había uno que me quedó pendiente. Que no lo compré. Porque ya me estaba llevando. Harta plata. Entonces como que dije. Ya a ver. Vamos a probar primero. Esta va a ser una compra para probar. Para ver si me gusta. Si me gusta. Yo ya sé más o menos las tallas. Así que me puedo pedir. Con un poquitito más de confianza. Yo la línea como de fajas. Solamente me compré el calzoncito. Porque no sentí de que quisiera. Como las fajas. Porque no tengo como. Tanta guatita. Y tanto que moldear en esa zona. Si me gustaría por ejemplo. Ocupar algo que me moldee un poquitito más. Las costillas. Porque siento que mis costillas. Son como muy anchas. Por ejemplo. Poder juntarlas un poquitito más. No me molestaría. Pero eso. Debo decir también. Que el paquete llegó. Súper rápido. Les voy a decir al tiro. Cuando fue que compré. Y cuando fue que llegó. Compré el 29 de marzo. 29 de marzo. Y llegó hoy. Es decir. El 5 de abril. Ya. Lo voy a buscar con el calendario. Porque compré el día lunes. De la semana pasada. Compré el día lunes. Y el paquete. Ya había llegado acá. El primero de abril. Es decir. El día jueves. Es decir. Que yo pedí el 29. 29. 30. 31. Y el primero ya llegó. Técnicamente. Se demoró 3 días. En llegar a Chile. Porque entre que te confirman la compra. Y entre que te lo envían. Y entre que llega como a despacho. Que ya lo están tirando como a tu país. Se demoró 3 días. Nada. Encuentro yo. Porque 3 días. Y el paquete. El día jueves. Ya llegó a Santiago. Al siguiente día. El día viernes. Salía de que había llegado a oficinas de Valparaíso. De DHL. El día viernes. Como que lo recibieron. O el transporte. Como que llegó allá. Pero no salía de que me lo fueran a dejar el mismo día. Y ese día. Me encima era feriado. Entonces tuve que esperar el fin de semana. Es decir. El 3 y el 4. Y hoy día. Día 5. El paquete llegó aproximadamente a la 1 y media de la tarde. La persona de DHL se perdió un poco. Pero logró ayudar con el domicilio. Pero imagínense. O sea. Les estoy hablando 3, 4, 5. En 6 días. Técnicamente. 6 días. Que es nada. O sea. Tú compras algo acá. No sé. Por alguna página de alguna multitienda. Se demoran hasta una semana. En entregarte las cosas. Entonces como que igual tú dices. Está dentro del país. O sea. No. El paquete se compró en Nueva York. Como les decía. Yo pagué los impuestos en la página. Obviamente los impuestos van variando. Dependiendo del monto de compra total que tú tengas. No te hacen descuento. Hasta el momento. Por lo que yo sé. Skims no hace como descuento. No tiene como ese Black Friday. Y ese tipo de cosas. Quizá en algún momento lleguen a tener. Pero por el momento no. 193.600. Es lo que yo pagué. Por todas estas prendas. Que era lo que salían. Pero. La compra. Así como de que te lo lleven a tu casa. El envío y eso. Más. Los Duties. Taxes. O fees. Que es como técnicamente el IVA. En pocas palabras. ¿Cachai? El impuesto. El impuesto fue de 52.595 pesos. Yo si lo llevo a la realidad. Sinceramente. Si no hubiera pagado los impuestos. Porque la página te da la opción. De pagarlo una vez que llega al país. Si me hubieran dado esa opción. De pagarlo acá. Y yo lo hubiera puesto. Estaría muerta de miedo. Porque probablemente todavía no llegue el paquete. Porque siempre se demora mucho. En tramitar las cosas. Cuando tú ocupas esa opción. Y además de eso. Yo no creo que me hubieran cobrado 52 lucas. Yo creo que me iban a cobrar mucho más. Porque el paquete. En su totalidad. Por ejemplo. Venía por casi 200 lucas. Y ustedes creen que en Chile. Me van a cobrar 50 lucas apenas. Por un paquete. Por un paquete de 200 lucas. Siendo que otras veces. Que he pedido 70 mil pesos. ¿Me han cobrado 70? No. En total pagué 253 mil pesos. Y 813 pesos. Por todas estas compras. Lo que era más caro de todo. Era el legging. Que era el negro. Ese costaba 41 mil 600. Pero por ejemplo. Si yo lo llevo como. A la calidad que he visto. Por ejemplo. En tienda Zara. Que a mí me gusta Zara. No es algo que no me guste. Me he comprado varias prendas ahí. Muy buenas. Pero por ejemplo. Un abrigo en Zara. Te sale 80 lucas. Entonces. Comprar un legging. Que te sale 40 lucas. Tampoco es como tanto. O sea. Sé que estoy comprando. Una calidad. Y una marca. Que está atrás. Con una chica. Que obviamente. Es conocida a nivel mundial. No tengo nada. Contra Kim Kardashian. La encuentro hermosa. Me gusta. Todo el estilo de ropa. Que ella ocupa. Me gusta su onda. Me gustan. Todas las cosas de ella. Lo encuentro hermoso. Su piel. Su maquillaje. Su pelo. Me encanta ella. Y de hecho. Eso fue lo que impulsó mi compra. No les voy a mentir. Eso fue lo que impulsó mi compra. Porque uno la ve. Y se ocupa como esas. Como bralets bonitos. Claramente. Yo no tengo el cuerpo de Kim Kardashian. Pero sí veo una comodidad. De parte de ella. Como que se pone la ropa. Y se siente cómoda. Como que realmente. Se nota que ella. Le da como el espacio al cuerpo. Independiente de las cosas. Que uno pueda decir sobre ellas. Lo he hecho bien. Siento que todas estas prendas. Valen la pena. Lanzó un muy buen negocio. Porque noto la calidad. Si algo viniera malo. Yo de verdad les diría. Así como. Oye. Esto no vale la pena. Por ejemplo. El legging. Es una tela mucho más delgada. Pero por ejemplo. Todo lo otro. Que me pedí en ropa. En ropa interior. En bralets. Y eso. Siento que es una calidad excelente. O sea. Realmente se siente. Estoy pagando algo de lujo. Que es bueno. Y resultó ser bueno. Porque hay cosas que son de lujo. Que de repente. No son para nada buenos. Y que tú decís. Así como. ¿Dónde está mi dinero? Porque me cobraron una millonada. Por algo que no valía la pena. En este caso. Esto sí vale la pena. Debo decirles. Es que estoy sumamente contenta. Fue una inversión. Voy a eliminar. Varias cosas de ropa interior. Que tengo. Que ya están para botarse. Y voy a agregar estos. Obviamente. A mi colección. Así que eso. Espero que les haya gustado. El video de hoy día. Estaba esperando. Esta compra. Para por fin hacerles el video. Es algo que en verdad. Estaba esperando. Era algo que compré. Emocionada. Compré feliz. Dije. Oh. Envían a Chile. Va a campo. Pagan los tags. Todo. Todo se hizo perfecto. Así que. Ustedes ya saben. Cualquier duda. Me pueden escribir acá abajito. En la cajita de información. Cualquier cosa que quieran saber. Sobre la marca. Yo se los puedo averiguar. O las puedo guiar un poquitito más. Sobre las tallas. No me sé todas las tallas. Claramente. Me lo sé en base a mí. Pero uno se va imaginando. Más o menos. Cómo va subiendo las otras tallas. Igual hay varios videos. Que yo he visto. Que están en inglés y todo. Pero hay chicas de todas las tallas. Mostrando y modelando esta ropa. Así que. Eso. No me queda nada más que decirles. Más que. Que se cuiden. Que estén muy bien. Les mando un abrazo gigante. 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 Muchas gracias por ver este video. Y nos vamos a estar viendo en la próxima. Mua. 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 Mua.